Bueno, la encuesta de MotoGP ya ha causado su efecto. Dicen que es por la Fórmula 1, pero que se han copiado de la Fórmula 1, ¿no? Que Fórmula 1 lo ha hecho y le ha ido bien. Entonces, bueno, vamos por partes, vamos por partes. Aquí los señores de Motorsport, como siempre, han sido los primeros en lanzar esta noticia, que mañana habrá comunicado de Dorna para hacer cambios en el reglamento. Lo primero que salta, que han dicho, es que van a incluir una carrera de estas rápidas, como la Super Pole Race de Superbikes, en los sábados, ¿de acuerdo? En Dazón he escuchado algo, no sé dónde lo he escuchado, Dazón no, no sé dónde lo he escuchado, que ha sido un también tema de la encuesta, que la gente lo pedía, ¿no? Si en la encuesta lo pide, pues bueno. Entonces, lo pasa que aquí, en este artículo de Motorsport, como siempre, ir a buscarlo y leerlo, porque está interesante lo que explica sobre todo este reglamento, dice que la Fórmula 1 lo han probado y que es una especie como de, bueno, como la Fórmula 1 lo ha probado y le ha sido bien, nosotros también, porque claro, esto no es una copia de la Fórmula 1, porque eso se hace en Superbikes, y Superbikes es de Dorna, y esto lo ha hecho Dorna, o sea que Dorna ya lo aplicaba a esto, o sea, básicamente hace lo mismo que Superbikes en MotoGP. ¿Os gusta la idea? Ese es el debate. Entonces, de entrada, decir que que la encuesta de MotoGP, creo que lo dijimos ya hace tiempo, pero a veces como ahora toca hablar de esto, ¿quién hizo esa encuesta de MotoGP? O sea, ¿qué personas hicieron, perdieron esa media hora, tres cuartos de hora, en hacer esa encuesta? Los frikis como nosotros, los que vemos ya MotoGP, o sea, tú a la gente que está viendo MotoGP, le estás diciendo qué harías para mejorarlo, cuando tú lo que tienes que hacer es ir a la gente que no ve MotoGP, la gente que no ve MotoGP, o que lo ve muy poco, ni de coña ha hecho la encuesta, ni de coña. Entonces, la gente que ya vemos MotoGP, o sea, nos están diciendo qué queremos más, o sea, la gente, yo me acuerdo que esto de la carrera Superpole, bueno, podríamos hacer con Superbikes, ¿no? Esas, las típicas ideas, ¿no? Que se lanzan ahí, a veces, sin reflexionar, sin argumentar mucho, ¿no? A mí no me gusta la idea de que haya una carrera al sábado, a mí no me gusta, porque MotoGP debería ser suficientemente bueno como para petarlo con la carrera al domingo. O sea, tú me estás diciendo que ahora mismo MotoGP no engancha, y me metes dos tazas de algo que no engancha, o sea, me estás diciendo eso, Carmelo, o sea, es que vamos, si la fórmula no le funciona, es porque a la gente le encante lo mira, lo mira, entonces, pues métele más tazas, pero si aquí no, la gente lo está viendo, la idea es meterle aún más, más cantidad de carrera, y luego otra cosa, una carrera a pocas vueltas, ya sabéis quién va a ganar, va a ganar Ducati, o sea, ya está, porque Ducati es, o sea, Ducati, ahora luego lo hablaremos, ¿no? Es una moto de calificación, menos para Vagnaya, para el resto de pilotos es una moto de calificación, y un poco más para alguno que se salga. Es la moto que siempre en las clasificaciones está arriba, con goma blanda, para acelerar, es la reina. O sea, tú imagínate que puedan usar, bueno, hoy se ha visto, claro, bueno, hoy no, cada gran premio. Cuando se hacen los entrenamientos, están las Yamaha, los vuelos arriba, con el ritmo, cuando montan goma blanda, para los tiempos, para subiendo al Ducati. Para postre, imagínate, en una carrera a pocas vueltas, que digas, bueno, monto el blando, monto el blando, entonces Ducati, o sea, es una carrera para Ducatis, básicamente, es una copa Ducati para los sábados, ya está, ya está. Así quizás sí que consigan el Mundial Ducati, con una carrera para ellos, ya está. Bueno, a mí, cuando hay carreras de Superbikes, yo siempre miro más las de las mediodías, las buenas, porque, ¿cuál es la buena? ¿La corta o la larga? Si has de ver una, y tienes tiempo, ¿eh? No digo, no, porque si no tengo tiempo de ver una, pues la que me encaje mi horario, vale, pero si tienes tiempo, ¿quién hace otra cosa? ¿Cuál veis? ¿La 1 o la 2? Claro, ¿cuál es la buena? ¿La corta o la larga? No sé, ya os digo, es otro cambio a la desesperada, cuando MotoGP, yo lo que creo es, oye, mira, tenemos un contenido bueno, la gente nos está viendo, le gusta, démosle más, pues haces dos carreras, o haces una cada día si quieres, porque como cada día la gente le gusta, pues cada día lo ve, pero si la gente no lo ve y le metes otra carrera, o sea, ¿qué va a haber? ¿Uta carrera corta sí que la va a haber y la larga no? ¿El sábado sí que va a haber la carrera? No sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Más, más, después de lo de pasado hoy con Gas Gas, si quieres vamos ya, entramos al tema, yo este tema ya ha salido por todos lados, lo de mañana, que dice que habrá más cosas, ya lo comentaremos mañana, de momento, esto es lo que hay, esto es lo que dice Uriol, que se va a incluir una carrera rápida, corta, los sábados en el año que viene, pero bueno, pero han pasado más cosas, antes de empezar a hablar de los tiempos de Cuartararo, porque os dice una cosa, os avanzo, Cuartararo, hay que darle de comida aparte, es impresionante lo que ha hecho Cuartararo, por cierto, ha avisado ya desde aquí, desde hace unos días, ojo, las condiciones, que por cierto, hay que coger a los del tiempo y darles cuatro, bueno, no puedo decir eso aquí, ¿no?, en las redes, pero congelos del tiempo y decirle, oye, tío, que ha hecho un tiempazo, la temperatura más alta de la previsión que había en los móviles, y encima la lluvia, menos porcentaje de lo que se decía, o sea, era viernes y sábado lluvia, y el domingo ya veremos, y ha sido un día, tío, de puta madre, ¿vale?, pero ahora hablaremos de Cuartararo, porque es alucinante lo que está haciendo Cuartararo, es alucinante, y esa Yamaha, que no me la toquen, que no me la toquen esa Yamaha, o sea, que hagan otra si quieren, que haga una versión V4, que hagan otra, que tengan dos, ya está, pero esta que no me la toquen, ¿vale?, hablaremos de eso, pero antes de entrar en ese tema, vamos a lo que importa hoy, ¿por qué digo que nos va a dar dos tazas más de MotoGP cuando el MotoGP actual nadie lo entiende, nadie lo entiende, y nadie lo ve, nadie lo ve, o sea, no lo vemos, no lo entendemos, y nuestras dos tazas, ¿no?, dos, una carla salada, ha sido la presentación de GasGas, un rumor, que por cierto, de todos los rumores que has ido diciendo durante estos meses, recordar fichajes, manojuego a la silla, pedra costa, siempre hemos ido diciendo, son cosas que están hablando, Kawasaki, BMW, todo lo que ha ido pasando, lo hemos ido comentando, siempre diciendo, son cosas que se están moviendo, pero nunca quiere decir que tengan que pasar, o sea, no quiere decir que pedra costa tenga que subir a HRC, o no quiere decir que venga BMW, que venga acá, aquí, son cosas que han ido pasando, ¿vale?, y que se han llevado a cabo unas y otras no, esta, también se habló, lo de GasGas, hace meses que hablábamos de esto, ¿no?, bueno, los hablaba en todos lados, ¿no?, esta se ha llevado ya a cabo, ¿no?, esta, a mí me hace ilusión, porque yo soy de Girona, y yo en esta fábrica he estado varias veces, y a los que somos de Girona, pues, nos hace bastante ilusión, la verdad, eso es así, lo que pasa que en esta rueda de prensa, ahora hablaremos de lo que es la, lo que han hecho, ¿no?, pero en esta rueda de prensa, lo que ha dicho el señor este, el TT3, no sé, Poncheral, es que, no sé, no, Fitbeira, no sé quién lo ha dicho, es que, eh, Oliveira, aún puede ser piloto de ellos, o sea, Oliveira, está todo el mundo que ya ha firmado por, por Aprilia, y ahora este tío, suelta, que no, no, que Oliveira igual se queda, porque claro, es una oferta que tiene muy buena, y se lo está pensando, o sea, ahora mismo está todo el tema del juego de la silla, es que una vergüenza, toda la situación que nos están, o sea, a la gente que ya vemos MotoGP porque nos gusta, se están aprovechando de nosotros, nos están engañando cada día, y bueno, tomando el pelo, yo creo que al final lo que han hecho Oliveira y Raúl Fernández es firmar precontratos con Aprilia, precontratos, porque, o sea, jugar a dos bandas, ¿no?, ¿vale?, porque si, si se dice que ya tiene un acuerdo con Aprilia, pero no lo puede anunciar hasta que se vaya de KTM, quiere decir que ha firmado algo provisional con Aprilia, por si acaso, o sea, Oliveira de puta madre tiene lo firmado precontrato con Aprilia, y aún tiene, puede quedarse en KTM o GasGas, dependiendo cómo va este proyecto, lo han dicho porque ellos han anunciado muy contento, es el proyecto GasGas, y claro, lo han dicho de una manera como si es una tentación para los pilotos, ¿no?, oye, que es un color nuevo, es una moto oficial, es como un piloto oficial, ¿no?, que al final es lo mismo que antes, es la moto de antes, que también eran oficiales, pero pintada de GasGas, ¿de acuerdo?, porque ellos, bueno, legítimamente tiene una marca, un grupo, que dependiendo cada mercado, cada país, utilizar una marca que está muy bien, o sea, yo esto lo veo muy bien, o sea, que ellos utilicen GasGas, porque quieren vender en un determinado mercado esta imagen, lo veo perfecto, ya está, pero no es una marca nueva, es KTM, o dígale cómo se llama el grupo este, Mobility, cómo se llame, pero al final no es una marca nueva, ya sabéis lo que decía Carmelo, ¿no?, que él no quería las dos plazas de Suzuki, tenían que ser motos oficiales, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque a Carmelo no le interesa tener un equipo satélite, otro equipo satélite, porque al final los equipos satélite lo rescata él, o sea, los satélites son más vulnerables, son menos poderosos, entonces quería una marca que viniese con el dinerito para pagar su campeonato, al final han hecho una especie como de, yo creo que esto es un poco el mismo efecto que pasó con Ducati en la época del 15, el 15-16, que había un reglamento para las oficiales, uno para las no oficiales, otro las CRT y uno para Ducati, claro, Ducati tiene que hacer un reglamento que era de todo un poco, ¿vale?, para que Ducati llegase, ¿no?, han hecho lo mismo, o sea, Carmelo decía que no podía entrar otra marca con trampa, ¿no?, como esto, ¿no?, que es una pegatina sobre la moto, ¿no?, si es una marca, considera la marca, tiene que tener un proyecto, o sea, no puede ser el mismo motor, tiene que ser otra moto diferente, ¿vale?, entonces aquí, ¿qué ha pasado?, que ha entrado Cascas como marca, ¿por qué?, porque, bueno, han hecho una especie como de, 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 de ensalada aquí, ¿no?, si entrase como marca única, esta marca debe ser nueva, tiene que, tendría que tener concesiones, porque empezaré a hacer, porque claro, es una marca que llega como marca, se inscribe como marca, pero no tiene concesiones, porque realmente no puede ser una marca, porque ya está KTM, o sea, tú imagínate el lío que hay aquí, al final es igual, tío, olvidemos de todo, es, lo de moto 2 y lo de moto 3, lo ha hecho MotoGP, es más fácil de pensar, ¿no?, ya está, moto 2 y moto 3, KTM decide el color que quiere llevar, y ahora es GasGas, luego será Osbarna, y luego será lo que ellos quieran, y ya está, dejámoslo así, porque será más fácil de entender, ¿de acuerdo?, entonces, en esta rueda de prensa, se la ha preguntado a los periodistas, creo, no sé que periodistas ha preguntado, por qué se interesan por el mundial, ¿no?, entonces yo aquí quiero decir una cosa que tengáis todos muy claro, que es, esta marca KTM vive de las carreras, o sea, es una marca que nace del mundo de las carreras, solo viven de las carreras, están las carreras en todos lados, claro, al final del mundo de la moto, tú estás en, tú quieres estar en el campeonato top, en la Champions del motociclismo, la Champions del motociclismo es MotoGP, eso es así, entonces, ellos predominan su ilusión de estar en el mundo de la competición, porque les gusta, ellos lo han dicho en la rueda de prensa, nos gusta competir, vivo es para la competición, o sea, sea más interesante el campeonato, o no lo sea, o sea, el debate no es, o sea, el argumento no es que ellos les interesa el campeonato, porque el campeonato tiene el retorno, no, eso no es, ellos quieren estar arriba, porque viven para eso, para estar en la Champions League de los campeonatos de moto, y ya está, y ya puede ser Dorna, ya puede ser Pepito, Fulanito, que sea el campeonato que sea, KTM estará allí, porque vive de esto, otra cosa sería que KTM con el tiempo, se convirtiese en una empresa como Suzuki, o otra de esas que ya tengan un mercado importante fuera de la competición, que no es el caso, solo viven de la competición ellos, casi todos competición, y luego otro directivo, al cabo de unos años, valorase estar en un MotoGP o no, porque le da igual, pero ellos con su ADN como marca, tienen que estar aquí, tienen que estar en todos los campeonatos, en el Dakar, en el MotoGP, tienen que estar en todos, o sea que, que es un tema de ADN de marca, que no, realmente que el MotoGP sea mejor o peor, no, no es tan porque sea muy bueno MotoGP, es porque es el que me ha dotado, que aquí hay, y ya está, si hubiese otro mejor, pues podría elegir, pero como no lo hay, pues están aquí, pero bueno, sobre GasGas, os quería contar una pequeña anécdota, que a ver, yo sé que os volan las anécdotas, que, sí, ahora, ja, virus de Segovia, al ver Arenas no se le veía muy buena cara cuando dijeron que era una moto para subir a los de Moto2, hostia, pues no me he fijado, porque lo he visto desde el móvil hoy, ¿sabes? No me he fijado, pero, hostia, yo que ateme, perdón, GasGas, tengo un poco de sentimiento, ¿no? de GasGas, mira, yo la primera vez que vi una GasGas, la marca GasGas, era en el 85, el año 85 creo, y fue una Riejuer RS1 pintada de rosa, con los colores, con la marca GasGas, que venía, antes de GasGas era la Merlin, la marca era Merlin, bueno, estaban allí en una nave, en la de mi casa, en Girona, y yo me acuerdo que íbamos a los contenedores de Runa, de la basura de ellos, cuando salió un depósito defectuoso, ellos lo tiraban, nosotros lo recuperábamos, le poníamos un neural, y hacíamos las Derby Variant, lo típico, con el depósito de GasGas, o de Merlin, ahí en la Variant, para hacer carreras de resistencia, ¿vale? Eso lo hacíamos, entonces, siempre ha sido una marca muy cercana a nosotros, entonces, por la parte que nos toca, nos hace mucha ilusión, realmente, ver GasGas, y más después de la historia, ¿no? Cuando estuvimos con Supermotar, con el Supermotar, yo llamé un día a Pibernat, al fundador de la marca, ya no era suya la marca, era de la caixa PND, la caixa PND, porque GasGas ha sido de mucha gente, o sea, ha pasado, Pibernat fue, y Casas fueron los primeros, pero después, por problemas financieros, pues ha ido pasando de manos hasta acabar en KTM, ¿no? La vez que yo contacté con GasGas, para Supermotar, ahora os explico, fue con Piber, con Pibernat, ¿vale? Entonces, yo lo llamé y me atendió, entonces yo fui allí a la fábrica, yo no sabía el papel que tenía él en la fábrica, yo sabía que estaba allí, entonces, él me atendió, una oficina, estamos hablando, ¿no? Y le presenté a Néstor Jorge, ¿os acordáis del piloto Néstor Jorge, ¿no? Que murió pobre por aquel accidente, después de aquel accidente del Mundial de Supermotar. Entonces, yo le planteé coger a Néstor Jorge, montar GasGas, un equipo de Supermotar oficial, y coger a Néstor Jorge y hacer el Nacional y el Mundial, ¿vale? Le gustó mucho la idea, bueno, el tío es súper guay, súper guay, incluso luego hablamos con el equipo de Grau, de Ángel Grau, que ahora está con, bueno, sabéis que está con onda, ¿no? Para que fuese Ángel Grau el que llevase el equipo, ¿de acuerdo? Y bueno, Piber nos iba atendiendo, al final vino Grau, vino Néstor y tal, estemos hablando, y me dice Piber, oye, nos vemos en el salón de Milán, o sea, no te lo pierdas, en el salón de Milán, y vamos a hablar, y seguimos hablando allí, ¿no? Digo, bueno, este tío me lleva a Milán, ¿sabes? Al salón de la moto de Milán, yo creo que este tío va en serio, ¿no? Pensé, ¿no? Y claro, yo, claro, hay época, los que corréis en moto, sabes que hace mucha ilusión, ¿no? Que te digan, te voy a ayudar, o sea, tú te lo crees siempre, ¿no? Porque la ilusión te puede, ¿no? Bueno, entonces yo cogí con Ángel Grau y nos fuimos a Milán, avión, fíjate, ¿eh? Nos fuimos ahí a Milán y nos pusimos a perseguir a Pibernat por todo Milán, ¿no? Y al final el tío pasó de nuestra cara, o sea, pasó de todo, nos dejó ahí tirados en Milán, y al final, bueno, pues nos fuimos ahí sin nada, ni os atendió ni nada, o sea, nos hicieron a Milán para nada el tío, ni nos dijo nada, y loco, esto es lo más gracioso, bueno, ahora me río, estaba enfadado entonces, ¿eh? Pero en el avión de vuelta, yo, Ángel Grau se fue en otro vuelo, porque yo vine de Girona, él venía de Lleida, bueno, de Barcelona, no sé, no me acuerdo cómo fue, pero él viene en otro vuelo, entonces yo estaba solo en el aeropuerto y me vino el director realmente de GasGas, ¿no? De aquel momento que era un chico joven, no me acuerdo, o sea, Baba, y me vio allí en un pilar, esperando la sala de embarque, ¿no? Y yo estaba allí, ¿no? Sentado, y le di vida la pena, y el tío me dice, oye, tío, siento todo esto, tío, ¿verdad? Porque alguna vez había hablado con él, y me dice, tío, mira, te voy a decir claramente, aquí Pibernat no tiene ni voto, ni voto, es un tío que está por aquí todo el día tomándonos los cojones, y no le hagáis ni un buñetero caso, la compañía no tiene presupuesto para estas cosas, te lo digo claramente, lo digo para que no perdamos más el tiempo, digo, coño, ya me puedes haber dicho antes, ¿no? Pero bueno, es una anécdota que, mira, aprovechando que, hasta aquí, la cuento, porque al final quedó en nada, lo de Gas-Gas, bueno, no quedó en nada, no, después, después, un amigo de Piber, que era un friki, le convenció, le dejó la moto para correr, y cogió un día en el Nacional, en el Motorland, y vino un tío de estos del Mundial, ¿no? ¿Cómo se llamaba, tío? Bueno, que no lo hizo bien, la moto era la 4,5, aquella era una copia de la Suzuki DR 400, bueno, era una costa muy rara, Gas-Gas en aquella época no era una moto fiable, Piber se iba a las ferias y compraba siempre lo más barato para montar las motos, y eran motos, por lo que no eran mejor. Pero bueno, he explicado esto para que veas un poco mi relación con Gas-Gas, porque estaba a mi casa, básicamente, estaba a cinco minutos de mi casa, y a mí me hace ilusión, me hace ilusión, pero bueno, al final, es lo mismo, moto 3, moto 2, y ya está. Y luego lo que decís por aquí, lo de la escalada, ¿no? Sí, pues lo han dicho, que es para que los pilotos tengan su camino, ¿no? Cuando tú fiches a un piloto de moto 3, pues mira, es que tengo la moto GP, o sea, te puedo llevar hasta moto GP, lo que pasa es que ahora mismo eso no es una ventaja, esto es así, o sea, eso es una putada, ¿sabes? O sea, moto 3 y moto 2, ok, ok, pero moto GP no, o sea, que ahora mismo lo que es la escalada arriba no funciona, no funciona y tal. Y luego, para acabar con esto, lo que ha dicho en Twitter, Ricardo Jové, lo de Raúl, ¿no? Que ha sido otro de los temas, ¿no? Del día, ¿no? Raúl Fernández, tío, que bueno, que yo lo expliqué ayer en el vídeo, no quiero volver a explicarlo más, yo he dado mi opinión, aquí en Dazón lo han defendido, obviamente lo han defendido, han dicho que ha sido una cacicada, o sea, si tú analizas lo que ha hecho KTM y piensas, KTM ha hecho esto, ¿no? Es una cacicada. Si solo explicas eso, es una cacicada, pero si tú vives la situación, luego entiendes la cacicada, ¿de acuerdo? A eso voy yo, yo siempre hago lo mismo. A mí me viene un amigo mío, ¿no? Un amigo mío, y me dice, oye tío, que mi mujer, nos separamos porque es insoportable, es una tía súper chunga, y el paso de mi mujer es una, ¿vale? Paso, y tú piensas, ¿no? Qué mujer, ¿no? Que tiene, pobre amigo mío. Un día te encuentras a la mujer, que no sabes que es su mujer, y dice, me se ha parado, que me han ido a un no sé qué o cuánto, y dices, ya, qué cabrón, tu marido, ¿no? Era tu amigo, ¿sabes? O sea, tú siempre tienes que contrastar las cosas, ¿no? Y escuchar a los dos bandos. Si KTM ha cometido una cacicada, igual tiene sus motivos, pienso yo, y no estoy defendiendo a KTM, ya lo digo yo, son sus problemas, los de Raúl y los de KTM, y se han acabado así, ellos sabrán por qué, ¿de acuerdo? Pero, bueno, Ricard Jouvet lo pone en Superbikes o en Moto2. Dice que se acabará Moto2, Ricard Jouvet, en su Twitter, y que ya se anunciará, creo que en Misano, o no sé qué. ¿Os acordáis lo de Aprilia, no? Aprilia siempre decíamos, ojo, la silla. Siempre, o sea, es muy extraño que una moto de Aprilia no sea de uno que pague. ¿Os acordáis, no? O sea, van a fichar a dos tíos pagando a los tíos. Siempre tienen una que paga. Entonces, uno que paga es Darren Binder. Darren Binder, o sea, el juego a la silla no se ha visto para nada alterado. O sea, es un tío que está muy tranquilo. Así que, al final, todos estos movimientos, lo que decía al principio el vídeo, nos estaba hablando de meter más carreras cuando estamos en un campeonato que aparte de cosas deportivas, ¿vale? Como, no sé, como lo que ha pasado hoy en Moto2, Moto2, que Chantra y Ogura, no sé qué les han tomado hoy, no sé qué les han tomado, pero, tío, ¿dónde han salido esos tíos? O sea, Chantra, que estaba al 15 hace poco, un día gana hasta el 15, ahora adelante, o sea, esto, si tú haces esto en el Mundial, luego no metas más carreras porque va a ser peor, ¿sabes? O sea, o explícalo bien y cuando la gente lo entienda, haz más carreras. Pero, tío, lo de Chantra y Ogura en Moto2, ya sabéis que yo no defiendo nunca lo de los neumáticos, ¿vale? Pero yo ya me lo empiezo a creer, Ya esto que en Moto2 también hay baile de neumáticos y esto ya, de momento, para esto, es el único argumento que tendría para explicarlo. Tú ahora me preguntas, oye, tú que sigues las motos y tal, explícamelo de Chantra y yo, ni puta idea, o sea, ni puta idea, ¿vale? O sea, no tengo argumentos, MotoGP, mira que siempre los explico, pero aquí, ni idea, así que, pero bueno, Mar Márquez, que por cierto, ayer en el vídeo, no sé qué pasó, que algunos me dicen, no, lo has entendido mal, no sé, hay gente que incluso hay comentarios todavía en el vídeo, que dicen que, sí, sí, que se queda de Renvinder, exacto, sí, sí, en el vídeo, ayer la gente dice, oye, has entendido mal lo de Márquez, o sea, yo lo entendí perfecto, o sea, quizás Kun Ruiz ha explicado exactamente lo mismo que yo, lo que yo entendí, o sea, yo no sé a qué vino eso de que yo no entendí lo que quiso decir Márquez, Márquez vino aquí a cambiar la manera de trabajar de onda, y ya está, ha venido a decirle a Onda que el problema no solo, o sea, es que además ha ido a más, quizás Kun, ha dicho que el problema no son los pilotos, son el sistema de trabajo, y que hay que cambiar el sistema de trabajo porque no funciona, o sea, le está diciendo a Onda cómo tiene que trabajar Márquez, y ya está, eso es lo que dije yo ayer, y es lo que ha dicho Izaskun, ¿sabes? Es lo que ha hecho, y bueno, se ha visto una imagen súper guay, pero súper guay, a ver si la encuentro de esta, no sé si me la habéis cargado, ha sido esta, tío, que ha sido cuando, cuando estaba Márquez hablando con Carlos Checa, bueno, sabéis que el postureo, Los pilotos están en el, en el paddock, detrás de los boxes, y pasa la zona y se queda con la cámara, y ellos, ven ahí la cámara y se quedan hablando como si no pasase nada, ¿no? Entonces estaban ahí, su chachara, ¿no? Explicando sus cosas, y ha salido Alberto Puig, y le ha dicho, Marc, ven para acá, yo creo que estaba viendo la emisión allí, y he dicho, tú, vente para acá, y ha llamado a Márquez y le ha hecho entrar al box, tío, que digo, hostia, vaya demostración de quien manda aquí, ¿no? Marc, ven para acá, ¿no? Ven para acá, y el tío ha dejado a Checa y se ha ido para allá con Alberto Puig, o sea, que Alberto Puig manda, a día de hoy, y Zaskun ha sido muy clara y muy directa en el aspecto de decir que, oye, que no es ningún señalamiento contra nadie en concreto, ¿eh? No, claro, ayer volví a comentarlo a Alberto Puig, porque si tú estás diciendo que el equipo de competición no trabaja bien con el europeo y el equipo de competición, el director es Alberto Puig, no sé, yo, no he señalado a nadie, o sea, tú vas a una empresa que no funciona y dices, oye, esta empresa no funciona bien, oye, el directivo no se ofenderá, yo soy Alberto Puig, me ofendo, o sea, vamos, descarado, es que esto funciona así, esto funciona así, tú no puedes decir a una empresa, oye, que no funciona, ¿no ves? Tú es un, tú es un, o sea, en este caso, Marc, es el trabajador de la empresa, es el trabajador, ¿de acuerdo? O sea, que no sé, no anda cómo se han tomado esto, pero bueno, yo lo de, lo de, lo de Marquez y Onda, yo os hago una pregunta, ahora no funciona, Según Marquez, no funciona, entonces, cuando ganaba, ¿cómo era? O sea, que me lo explique más Marquez, o sea, a mí que me lo explique, o sea, ha ganado 86 mundiales, con una cosa que no funciona, me estás diciendo Marquez que antes no funcionaba, tampoco, o es que ha dejado de funcionar, porque es lo mismo, ¿no? ¿No serán otras cosas que no funcionan? Digo yo, porque, estáis diciendo que la comunicación, o sea, lo que tú pides a Onda, o los inputs, no llegan o se pierden, o hacen caso omiso de vosotros, que también puede ser Marquez, que tú pidas una cosa, de oye, que aquí los datos nos dicen que el camino es otro, que eso puede ser, o sea, al final dicen, es que no hacen caso de lo que pedimos, bueno, es que igual lo que pides, no funciona, también puede ser, ¿no? No sé, digo yo, pero claro, a mí me sorprende mucho que ahora estemos comprando el argumento, bueno, es que es como siempre, o sea, aquí habla un piloto, y todos los medios, ¡oh! a comprar el argumento, o sea, un equipo que ya va trabajando, ganando lo que ha ganado, trabajando, o sea, trabajando súper bien además, súper bien, estos años, y ahora, no funciona, ahora no funciona, hay que cambiarlo, bueno, pues no sé, entonces, lo que, antes porque ganabais, Marc, con este equipo que no funciona, no sé tío, es una, es una cosa que, que ahora lo comentaremos, cuando hablamos de cuarta raro, o sea, el problema, el problema de esto, no es Japón, ni es, ni es nada, el problema de esto, es esto, este es el problema que tienen en onda, ¿sabes? Este es el problema, al final, mira, esto como todo, tú estás ganando, y el nivel, a ver, me pongo aquí, tú estás ganando, y el nivel está aquí, ¿vale? y vas ganando mundiales, y el nivel hace así, ¿vale? y tú, haces así, ¿vale? y no llegas, el problema que tienen, es este, este tío, haga un recital hoy, bueno, es increíble, yo no sé cómo explicarlo, lo ha hecho este tío hoy, hay que ver, solo los vídeos, yo estaba viendo vídeos de, de estos que ponen Dazón, ¿no? de antes, ¿no? Los duelos de Marquez y Dobby, tío, tú ves los vídeos de Marquez y Dobby, de hace tres años, y ves cómo entraba este a las curvas, y dices, esto es otro deporte, es otro deporte, claro que hay que hablar con Japón, porque macho, es que para entrar, ¿cómo entra este tío a las curvas? Oiga, no sé si os habéis fijado, pero, yo creo que más, más no se puede, más calidad, y más nivel, que la que haremos esta cuarta hora, con esta moto, ha sido el más rápido del, del, en ritmo, ¿vale? Y luego en vuelta rápida, ha hecho, dos vueltas a 0,04, seguidas, con las Ducati, o sea, que vamos, que ha sido brutal, y la entrada en curva, bueno, es que, mira, ahora mismo estoy como colapsado, ahora mismo, no sé, cómo explicar lo que siento, cuando veo a este tío, entrar a las curvas, como entra en Austria, ¿os acordáis, ¿no? de los previos, que dijimos, ¿no? No es un mal escenario, para cuartar, o si hay buenas condiciones, ¿os acordáis, ¿no? Hoy en la tele, lo han estado haciendo todos, ayer lo dijo Cuartararo, ¿os acordáis, ¿no? Y hoy en Dazón, claro, es que, es que no es un mal escenario, es que mira aquí, tal, es que solo hay que ver lo que hizo el año pasado, si es que es muy fácil, no hay que ser, ni, ni gurú, ni nada, tienes que ver lo que hizo el año pasado, antes de que lloviese, hay que coger la temperatura del año pasado, trasladarla hoy, si es la misma, con los neumáticos duros, es que es muy fácil de entender, muy fácil, y no era un circuito que penalizaba a Yamaha, bueno, a Cuartararo y Yamaha, ¿vale? Eso es otra, eso es otra, ¿vale? Cuartararo y Yamaha, porque estos tíos, tienen una entrada en curva, que es, es que, es que es arte, yo hice un Twitter el otro día, y puse arte, es arte, o sea, tal como entra este tío en estas curvas, es que, es que, es que es increíble, la moto va pegada al suelo, la tira, entra frenando fuerte hasta adentro, tumbado, y la moto no se mueve, y no, y no, y no la para en la curva, es que sí, es brutal, es brutal, lo que ha hecho, este es el problema que tiene en Honda, que esta moto, con estos neumáticos, está a un nivel que flipas, mira, Morbidelli fue su campeón del mundo, ¿no? Su campeón en el 20, ¿de acuerdo? ¿Cómo están las demás Yamaha? En la miseria, ¿por qué? Porque no son tan buenos como este tío, y ya está, y ya está, eso es lo que le pasa, esta moto, la que menos corre, bueno, la que menos corre, ahora vamos a verlo, si es la que menos corre, porque en velocidad punta, he visto una clasificación, y creo que le sacaban 2 kilómetros por hora, 2, en este circuito, ¿vale? La moto que menos corre, el motor más, no sé qué, la moto más obsoleta, la moto que dice que no mejora, tío, es que es tan buena, o sea, si no mejora, no es una, no es una carencia que tienen, es que, la reflexión es, es que es muy buena, no mejora, porque va muy bien, o sea, no tiene que mejorar más, él le trae piezas, un chasis luego, no, no mejoramos, nos quedamos, es una ventaja, es que esto, no es para criticar a Yamaha, es al contrario, es decirle, oye, ole tus huevos, tío, sois los mejores, macho, tenéis la moto perfecta, inmejorable, es que es la única manera de entenderlo, es que es así, ahora, el señor de Michelin, tiene que hacer neumático que aguante, eso es así, porque esta moto está a un nivel altísimo, y necesita unos neumáticos a un nivel altísimo, y ya está, pero tío, este es el problema, bueno, este, este, Vagnaya, que también deja el correr a Vagnaya, ¿vale? Este, también es otro problema que tienen, otra moto que va bien, que va bien, ¿vale? Es que, es que claro, estamos, venimos de una situación, en la que, esos mundiales de, de Márquez, estaban todos en la miseria, pero como aquí nadie quiere analizar nada, pues claro, no puedes decirlo, porque si dices eso, hostia, eres en Antimárquez, no, es que estabas ganando, con las otras marcas en la miseria, por ocupar los neumáticos, y ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora, es otra situación, Márquez lo sabe, por eso, Márquez lo sabe, Márquez sabe, que, que, que no vale la moto del año, la moto y el estilo del año anterior, ¿no? Lo ha dicho, que va más rápido, ¿sabes? Entonces, claro, si tú en Honda, si ahora voy yo a Honda, le dicen, oye, ¿qué tú querías, ¿no? Yo haría el chasis, no sé qué, llega el input a Japón, mira, el Luis dice que el chasis, ya lo hemos probado, y no funciona, descartado, oye, ¿cuánto están descartando tus cosas? Porque igual, igual no funcionan, no sé, digo yo, ¿eh? Puede ser una, puede ser, ¿no? hay que creer siempre al piloto, no sé, la verdad es que, es una situación, muy, muy emocionante, para el mundial, y, lo que tiene, Honda, es que, es la situación, que, que ha cambiado, y ya está, entonces, bueno, pues igual, igual sí, igual sí que, igual sí que, tiene que hacer, cambios, ¿no? Porque lo digo, esto no funcionaba, pero imagínate el nivel, que habría en el, en el 16, 19, para que, algo que no funcione, no fuese motivo de queja, como ahora, porque en el 16, 19, no se quejaban, no se quejaban de los chasis, yo me acuerdo que traían chasis, y, y a mí me da igual, le da igual, o sea, es que es muy fácil, cuando todo lo que te traen, no te afecta tu estilo de conducción, porque a él no le afectaba, ¿de acuerdo? O sea, no necesitaba un chasis, para ir más rápido, porque su estilo, no le hace falta, ya está, entonces era muy fácil, pero ahora claro, ahora no, ahora para ir como va este tío, para ir como va este, que roza a la perfección, pues claro, hace falta un chasis, hace falta un chasis, hace falta una geometría, hace falta un neumático que funcione, hace falta un físico que acompañe, hace falta muchas cosas, pero bueno, hablando de cuarta hora, vamos a ver los tiempos, porque, porque, es brutal, yo me quito el sombrero, con este, con este chaval, y me sabe mal, que a veces, pues bueno, no, estamos con debates, que no son, bueno, lo de la comunicación, que por un lado, los escuchas, y dices, tío, te va este tío, pues claro, luego ves lo otro, y dices, bueno, ya me compensa, a mí me compensa, lo que pasa es que siempre he dicho, que entiendo, entiendo que esta gente no enganche, no enganche, y luego para ver, para analizar lo que yo he realizado ahora, tienes que, tienes que estar muy metido, al final tú, la gente que se sienta el domingo, ve una moto dando vueltas, no se fija en esto, ¿de acuerdo? Es normal, entonces cuando veis a otro, como mal, que es derrapando, y digo, hostia, que guapo eso, ¿no? Y allá, pero es que el tiempo no sale, ahora no sale, entonces yo lo entiendo, pero bueno, prefiero explicarlo, para que, para que se entienda, y si la gente pone los vídeos, pues no, no estoy viendo el chat, porque estoy metido en mi, ¿sabes? Es que cuando veo, cuando veo estas cosas, de verdad, lo he dicho, no sé cómo explicarlo, no sé cómo transmitir, lo que siento, al ver este tío, en tantas culas, como entra con esta moto, no sé explicarlo, es como una cosa, tan perfecta, ¿sabes? Vale, la clasificación, como siempre, hay que explicarla, o sea, tú no puedes llegar aquí, decir, el más rápido ha sido Zarco, Miller, Martín, Quartararo, Vagnaya, Marini, Bezecki, Bastianini, no, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Porque, primero, hoy tenemos menos trabajo, porque descartamos ya el FP1, ha sido lloviendo, un carril, fuera, el FP1 fuera, o sea, no vale para nada, y directamente al FP2, directamente al FP2, el FP2, el más rápido ha sido Fabio Quartararo, ¿de acuerdo? Aunque la clasificación diga que es cuarto, y diga que Zarco no sé qué, y que Marini no sé cuántos, a mí me da igual, esto ha sido al final, que montan gomas de clasificación, bueno, gomas blandas para hacer la vuelta. A ver, si mañana el tiempo, es malo, ahora mismo, Alex Spagaro, Nakagami, Rins, Paul Spagaro, Joan Mir, esto es el FP2, ¿no, tío? Porque ahora estoy ya, FP2, ¿vale? Joan Mir, Alex Marquez, Morbidelli, Dovizioso, todos estos, están fuera, de la, mañana se ha quedado el entreno, por la mañana, el FP3, por eso hoy ha ido a cuchillo, ha ido a cuchillo, han montado blandos, ¿y qué pasa? Que las motos más equilibradas, las motos que ya van por defecto solas, que son las Ducati, y la Yamaha de, y la Yamaha de Cuartanero, han sido las que han montado a goma y ya por defecto funcionan, ¿de acuerdo? Y Aprilia, no sé lo que ha dicho Alex, no sé si tenéis declaraciones de Alex, pero SOS Aprilia, SOS, el subidón, yo el primero, o sea, yo el primero, o sea, yo acepto el primero, es decir que Aprilia aquí, se ha visto algo que no funciona, pero ahora lo haremos también, pero las motos que ya están bien equilibradas, por defecto, que tienen una buena base, son las Ducati, y la Yamaha de este tío, con este tío encima, ¿de acuerdo? Entonces son las que han montado un matico y han funcionado, porque no ha habido tiempo para, tú al final el FP1, ruedas, hostia, que aquí la moto necesita esto, pues el FP2 no cambias, bueno claro, aquí no ha pasado eso, FP1 han ido muy lentos, y tú no has detectado lo que necesitas para el FP2, por eso digo que mañana el FP3, quiero esperar a Aprilia, a ver qué hacen, porque en Aprilia, tienen un potencial muy grande de trabajo, y de entender y cambiar las cosas, ¿de acuerdo? O sea, quiero ver la reacción de mañana de Aprilia, con Aleix, sobre todo Aleix, ¿vale? Allí diciendo dónde van mal, y a ver mañana cómo lo mejoran, ¿de acuerdo? O sea, que hoy Aprilia no ha estado bien, y por eso digo SOS, ¿por qué? Porque ha sido llegar, y no ir tan fuerte como los demás, que no sé si ha sido por el pie de Aleix, que no lo sé, por eso digo que si hay declaraciones de Aleix, me las paséis, porque no las he visto, ¿de acuerdo? Y tengo las dudas, de que Aleix diga que es la moto, o ha sido su físico, porque el físico, es un papel muy importante, y hasta que él no diga, si puede pilotar bien, hacer presión a los estribos, y todo esto, no puedo decir, no puedo saber si es la moto, o si es el piloto, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que a veces, estas motos, hay que llevar a su manera muy concreta, Cuartararo es el ejemplo, Cuartararo es el ejemplo, ¿no? Cuartararo es un tío que se mueve muy bien la moto, hace trabajar bien los neumáticos, se sienta detrás, se mueve para adelante, se cuelga, se descu... Bueno, se mueve mucho encima la moto, y siempre hace trabajar a los neumáticos, o les da tregua, o los hace trabajar más cuando conviene, es una pasada, es como un ordenador, ¿sabes? o los neumáticos, elección, o el otro día, que eso es otra, ¿vale? Pero lo de Aleix, no sé, el tiempo de Aleix, de Fabio, ha sido 0, 4 centésimas, ¿de acuerdo? 4 centésimas, pero lo ha hecho dos veces, o sea, este tío ha dado dos vueltas, a 0,040, 0,042 la otra, no me acuerdo, o sea, dos vueltas, con la moto, con la moto, ¿vale? que menos corre, ¿vale? de hecho, no me lo es corre, eso es así, pero él la hace correr, ¿de acuerdo? Y Bagnaia, pues ha espabilado, o sea, tú fíjate cómo está la clasificación, 0,024, 0,029, 0,040, 0,160, en una décima, en 0, en medio, es que en 0,04, hay tres tíos, y uno ha hecho dos vueltas en ese tiempo, es que es increíble, por eso digo que lo que decía Mela Chércoles, ¿no? De bueno, que se vean si tus Ducatis delante, digo, sí, claro, frena tú a Bagnaia, bueno, y después de a Ringy y a Mir, que Ringy y Mir están aquí abajo, pero ojo, que tienen ritmo también, ¿eh? Y Suzuki, ya sabéis, que es al revés que Ducati, o sea, Suzuki con goma nueva, o sea, no va, o sea, no va, o sea, ellos montan goma nueva y siguen en casi igual, mientras los dos hacen un step, por eso decía que el reglamento este que han hecho para el año que viene, que es para que Ducati gane, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver el vuelta a vuelta, que no lo he visto todavía, no lo he visto, he visto solo, eh, mira, he visto esto, a ver si lo tengo por aquí, un momento, vale, a ver, eh, fijaos en esto, eh, esto es, este pantallazo lo he hecho, ves que faltan ocho minutos, ¿no? Yo estaba, bueno, hoy no he estado en casa, he estado fuera, y estaba con el móvil, más difícil todavía, ¿de acuerdo? Entonces, eh, he hecho un pantallazo, del momento en los que se acaban los, sesión de, de ritmo de carrera, cuartan o, cuartan o ha hecho dos salidas, con los mismos neumáticos, duro y medio, ¿vale? Y entonces, ves, por ejemplo, aquí ya Miller ya estaba saliendo con blandos, y antes de que empezase el, el ataque con blandos, se echó el pantallazo, y este es, y esto es la realidad, ¿vale? Bueno, se me ha colado aquí Miller, ¿vale? Porque ha puesto los blandos, y Bezzecki, una vuelta, ha llegado tarde, bueno, pero para que veáis esto, fíjate, cuartan o primero, 1.32, 2. Alder Rins, Alder Rins, ha tenido un ritmazo también, con medio, medio, ¿vale? Rins, medio, medio, ha tenido casi el mismo ritmo que, que cuarte aro, ¿vale? Y Joan Mir también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vagnaya, hasta ahí, y bueno, Bastianini y tal, ¿vale? Morbidelli, octavo, no está mal, Morbidelli, pero fíjate en esto, tío, fíjate, velocidad, esto, esto de las velocidades también, a veces, a veces pecamos de ir a la, a la lista de velocidades, y coger la velocidad media, a veces, una vuelta te puede joder mucho la velocidad media, ¿vale? Y hay que coger, hay que entender bien lo de las velocidades, ¿vale? Aquí, como es muy fácil, porque es la vuelta rápida de uno, de cada uno, ¿vale? Esto es la vuelta rápida de cada uno, entonces está diciendo la velocidad más alta en la vuelta rápida, o sea, que yo creo que es la mejor opción, ¿no? O sea, que tú, en la vuelta que has hecho más rápido, saque tu velocidad punta, no otra vuelta que has hecho un rebufo y te has ido recto, y te has salido 10 kilómetros más, pero te has ido recto, ¿de acuerdo? No, en la velocidad, en la vuelta rápida tuya, que es esto, te dice la velocidad, entonces, tío, aquí mira, 306, cuarterano, ¿vale? 306, la que más corre, después, 39, rings, la Suzuki de rings, ¿vale? 309, la Suzuki de rings, después viene Miller, Mir y Vagnaya, mira, Miller, 6, Mir, 35 y Vagnaya de 37, o sea, están en 2 kilómetros por hora los 5 primeros, ¿vale? La velocidad punta, o sea, que lo de la velocidad punta, también hay que cogerlo con pinzas, ¿de acuerdo? Dejando sin ver los neumáticos de Zarco, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver los ritmos de Zarco, son 37, 32, 38, 38, 37, 30 altos, ¿de acuerdo? Miller, 31, 2, 39, 30 altos, lo mismo, a ver, ¿quién por aquí, quién hay? Martín, Martín, ostras, es un tío de goma blanda, total, es un tío de neumáticos blandos, hostia, porque, 32, 31, 1, ritmo de P8, ¿vale? Y luego neumáticos blandos, ¡pam!, y está arriba, ¿eh? Vale, vamos a ver a Fabio, a ver, 33, 32, 35, o sea, tú fíjate, lo cual te da, ¿no? 32, 39, 36, 33, 32, 35, ¿vale? Para, duro, o sea, duro y medio, ¿os acordáis, ¿no? El previo que decimos, si puede montar duro delantero, y, y la temperatura es, más alta que, hace dos años, bueno, que la primera, no, que el año pasado, que el primer que la pilló del año pasado, este tío funcionará, pues, era esto exactamente, el tío montado del duro, el medio, y luego para, no sé qué toca la moto, porque ha parado, 37, 38, 37, o sea, 30 bajos, medios, altos al final, con, con vueltas, con, con 15 vueltas, tío, brutal, o sea, este tío, ahora mismo, es el rey, es que es el rey, es que no, no, no hay otra descripción ahora mismo, para lo que ha hecho este tío, en este, en este viernes, a ver mañana cómo le va a ir, ¿de acuerdo? Pero, yo de entrada, ya os digo que a mí, es que se me cae la baba con este tío, es que se me cae la baba, tío, y no sé, no sé ya cómo, cómo explicarlo, Marini, Bezecki, Vagnaya, 37, 35, Vagnaya están 35, no están 32, ¿vale? Están 35, Vagnaya, o sea, ahora mismo, el circuito que, que todo el mundo mete de titular, Ducati, 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 la Yamaha, la moto más fuerte, Tomaya, ¿Qué? ¿Cómo? Me encanta, tío, es que me encanta, tío, me encanta, pero bueno, yo estoy deseando ver lo que dicen, lo que dicen en el, en el, lo que dice Aprilia, porque, ostras, porque no han estado tan arriba como se esperaba, ¿eh? Incluso, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que es que, ¿sabes que ayer hicimos el vídeo de ayer, diciendo que Maverick en la rueda de prensa, estaba todo el rato riendo, que estaba como muy contento, ¿no? Pues tío, la primera imagen, en moto, que le han cogido la cara, se estaba riendo, el casco, digo, va, tío, no puede ser ya, es que ya no puede ser, o sea, está tan contento que hasta el casco iba, iba emocionado, tío, me queda alucinado, tío, pero también, ah, otro detalle muy chulo, ¿sabes que Bastianini el otro día, en, en Silverstone, probó carenados diferentes, probó la aeronave, la Aero 22, y después la 21 y la 22, la aeronave que 22, mira, aquí tengo una foto, mira, por ejemplo esta, esta foto es de, este es de Jean Antonio, no sé si se ve, pero las aletas de arriba, las grandes, son más, son más gordas, o más altas, que las de Bagnia, que son más planas, lo veis, ¿no? Que las de, las de Jean Antonio son, más altas, dijéramos, más separadas, las dos alas de arriba, entre ellas, son más separadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo aquí se ve bien, ¿no? Estas son las alas 21, la aerodinámica 21, que la parte de abajo, la parte esta del lateral, tiene una especie como de S, más marcada, ¿de acuerdo? Y esto es con, con lluvia, o sea con lluvia, Bastianini, ha ido con la Aero 21, después, cuando ha salido en seco, ¿vale? Ha montado la 22, que la 22 ya la han montado, lo de atrás, ¿veis lo de, lo de atrás? O sea, la Aero esta 22, ¿vale? Le montan esto de atrás, esas aletas traseras, ¿vale? Y no tengo aquí la foto, ¿eh? Pero en la 21, en la Aero 21, no llevaba eso en el Colín, ¿vale? Lo he visto en MotoGP, pero no, ha sido un detalle también, que bueno, que estos de Ducati, pues siguen, siguen a lo suyo, con el tema de, de la aerodinámica, ¿no? Trabajando, pues, pues para que la moto tenga más velocidad. Y yo lo veo, lo veo a repetir, la velocidad punta, que Ducati, ahora ya habéis visto, ¿eh? No está en velocidad punta, en vueltas rápidas, no, no se marca la diferencia en la vuelta rápida, igual, en otro, en otra ranking, sí que se ve, ¿no? Pero en el, en carrera, en el pilotaje, esas pasadas de recta ya no se ven como antes, porque no es como antes, ¿vale? O sea, antes, en el reglamento de Márquez, que ganaba Márquez, la moto se paraba mucho la curva, se paraba mucho, y era parar y acelerar, entonces Ducati ahí, los fulminaba, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un reglamento que el paso por curva es muy rápido, la moto no para, la velocidad de entrada a la recta ya es mucho más alta, entonces, ¿qué pasa? Que Ducati antes adelantaba solo salir de curva, ya empezaba a adelantar a la gente, porque era parar y acelerar, y ahora adelanta, si adelanta, es a final de recta, ¿de acuerdo? Que lo explica muy bien Lorenzo, ¿eh? O sea, Lorenzo, a mí, haciendo unas declaraciones, bueno, ha dicho exactamente que cuando él estaba en Ducati no había este paso por curva, la moto aún no giraba tanto y no se podía ir tan rápido por curva, y que ahora, pues, ha mejorado paso por curva, o sea, que él tiene que ir más sentado encima de la moto, más cómodo vicioso como Alex, porque, ¿vale? Tiene que, como que retorcerla más, ¿no? Y ahora, pues, bueno, van más tirados, porque hay más paso por curva, entonces, cuando tú tienes más paso por curva, se minimiza, o sea, la diferencia de curva y recta, cuanto más superior es, cuanto más lento pasas por curva y más corre la moto, más diferencia de potencial sacas al otro, eso sí, pero si saliendo de curva sales súper rápido, la diferencia en recta ya no es tanta, entonces, ¿qué pasa? Que si la M1 entra más rápido en recta que las Ducati, pues a veces no la fulminan, ¿por qué? Porque sale más rápido de curva, entonces, eso en el 22 ha hecho que la importancia del motor sea menos, sea menos, ¿de acuerdo? Entonces, Suzuki ha mejorado motor, pero han perdido otras cosas, entonces, ahora es muy complicado, ¿no? La potencia, ahora la potencia yo creo que no está tan en primer plano y la prueba está en Yamaha, Que es la menos potente y mírala, ahora también ha hecho un genio como es Fabio Cuartar, ¿vale? Y espera, espera, y otra cosa que quiero rectificar que quiero, bueno, no rectificar, pero sí que quiero comentar, es, perdón, que esto es importante, ¿vale? Es la Chican. Sabéis que ha sido un pesado con lo de la seguridad y tal, y ahora quiero, quiero decir que, que viendo esta imagen y viéndolo, viendo realmente como ha ido la Chican, he de decir que para nada es lo que me esperaba, o sea, para nada, y me alegro, o sea, me alegro a ver, yo siempre ponía el grito al cielo porque con la visión que teníamos, Que aquí se ve muy claro, he puesto esta foto y aquí se ve exactamente donde viene el error, ¿vale? Ves esta foto que se ve la recta, ¿no? Que hay una especie de negro medio que cambia asfalto o de color, La foto que se veía antes estaba tomada desde ese corte, entonces, ¿qué pasa? Que tú veías como si era recto y se iba para, o sea, era recta y se iba como a la izquierda a la Chican, Y digo, hostia, cuando de entre, si te caes te vas para allá, pero ¿qué pasa? Que no, las motos no hacen ese efecto porque atrás no es una recta, es otra S, entonces, ¿qué pasa? Aquí ves, van como las motos cruzan la recta de punta a punta y van recto hasta, la caída que yo me temía no es posible porque nunca realmente haces ese giro a la izquierda, ¿de acuerdo? Casi, bueno, o muy poco, ¿vale? Entonces, como ya no haces ese giro a la izquierda, no hay ese peligro de que caigas y te vayas para la, para esto. O sea, me ha parecido muy segura la Chican, me ha parecido, primero, me ha parecido mucho más rápido a lo que me esperaba, o sea, yo lo vi mal, tío, lo vi mal, lo reconozco, mira, a mí me gustara cómo haces las cosas, ¿eh? Yo pensaba que era más lenta, porque cuando he visto la autopista aquello, es que era una locura, pensaba que sería más ratonera, más de, ostras, más de parar la moto, ¿no? Y se va rápido, aunque sea en primera o en segunda, que lo hacen en segunda algunos, es rapidita, es una Chican de cuartelaro, es una, de cambiar la moto rápido porque no baje de velocidad, está muy guay, y aquí se ve exactamente lo que, la duda que yo tenía era esta, que ya vienen de atrás, es una S, y en vez de hacer la S, o sea, lo que era antes ir recto era hacer un poco de derecha la curva, y aquí, en vez de hacer ese giro a la derecha, se dan recto para la Chican, entonces no hay ese efecto, entrada peligroso y tal, y ya te digo, había mucha gente que estaba con lo de la Chican que era insegura y tal, no solo nosotros, el canal o yo, había mucha gente que lo decía, y no, yo creo que está muy bien esta Chican, y me alegro, o sea, me alegro haberme equivocado porque, porque, además, es un atractivo más para el circuito, ¿de acuerdo? Es un atractivo más, esa recta tan larga, era muy, ¿sabes? Era muy aburrida, y ahora, le da un atractivo más guay, zona de adelantamiento, bueno, a mí me gusta, yo esto es una cosa que haría muchos circuitos, yo los circuitos los iría recortando por todos lados, ya sabéis que yo no soy partidario de circuitos muy rápidos, no porque no me gustan los circuitos rápidos, sino porque la tecnología es tan buena que hace que las motos vayan todas igual, o sea, cuanto más curvas y menos rectas, más se nota la capacidad del piloto, y es que esta es la aplicación, y esto hace que eso sea así, más a que en este caso había un debate, ¿a quién le perjudica? ¿a quién le beneficia? Yo lo dije muy claro también ayer, era, depende de otros factores, es que, es que yo a veces esto de circuito Yamaha, circuito Honda, circuito no sé qué, circuito no sé cuánto, hostia, si tú analizas el factor de los neumáticos, un circuito con una temperatura de neumático puede ser para una moto y le cambias la temperatura del neumático y eso para otra, y este es el caso más flagrante, el de Austria, un circuito que con lluvia, con un neumático blando, tienes que parar la moto y no puedes entrar rápido como Yamaha, cambia de temperatura, metes neumáticos duros y Yamaha vuela, vuela aquí, y con chican y sin chican, ¿sabes? porque el parcial, o sea, cuartelaro ha sido el más rápido en, 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 bueno, en el FP, en el FP2, en el, en el Run Attack ha sido más rápido, ha sido el cuarto más rápido a 0,40, pero para nada tenía el ritmo más bueno en el T1, esto es T1 creo, esto es T1, en el T1 no era el más rápido el cuarto más rápido, o sea, la chican, él no era el más rápido, era el segundo más rápido, o sea, que hay otro que hace la chican o el T1 más rápido que él, ¿sabes? o sea, que no, no tiene una ventaja, o sea, no se ve el T1 y cuartelaro ahí que le saque, al menos en la vuelta rápida, mira, voy a verlo, tío, voy a verlo, porque ahora, ahora que no había visto, cuartelaro, el tiempo es 24, 8, 24, 8, 24, 8, 24, 24, 8, 24, 8, ha hecho, ¿vale? y por ejemplo, Bagnaya, que sería otro, igual, 24, 8, o sea, en el ritmo de carrera, el T1 de Bagnaya y de cuartelaro es el mismo, ¿de acuerdo? o sea, no sé, es una cosa que yo creo que no, 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 sí, sí, si no tienes velocidad en curva y es una chica en te para de acelerar, Dugati de fulmina, si tienes velocidad en curva, cuanto más curvas, mejor también, para Yamaha, o sea, que es depende de los neumáticos, tío, pero bueno, pues, lo que os decía, tío, ahora mismo, Alex Espargaró, en Dazón, acaba de decir exactamente lo mismo que hemos dicho al principio del vídeo, exactamente lo mismo, ha dicho, primero, he dicho, SOS Aprilia, que han llegado a un circuito, algo no ha funcionado, es la chicane, Alex Espargaró, diciendo que se la ha atravesado la chicane y que la ha probado hacer en tres marchas diferentes y no ha podido, y que ha sido un desastre, solo la ha hecho una vez bien, de las 30 veces que ha pasado, y que, otra cosa que ha dicho, que también lo hemos dicho al principio del vídeo, es, esta gente trabaja muy bien, le ha dicho él, tranquilos, somos un buen equipo, vamos a estudiar los datos y mañana vamos a encontrar soluciones, o sea, brutal, tío, es que, es que al final, es así, tío, esta gente tiene un equipazo, y hemos, esto, este ejemplo, lo hemos dicho en otros grandes premios, Mandalica, sí, vamos, el más, el más escandaloso de Mandalica, ¿de acuerdo? Cuando llegaron y la carcasa no iba, y la hicieron funcionar, o sea, Ondas, se quedó en la miseria, y estos la probaron, y dijeron, hostia, nos han jodido todo, era un desastre, y pasaron de desastre, le hicieron funcionar, bueno, él, ¿vale? O sea, que trabaja muy bien, o sea, por eso digo que, que, no había escuchado las declaraciones, digo, que no sea algo físico del pie, pero no, ha dicho la chican, y, bueno, ha dicho exactamente lo que nos pensamos que iba a decir. la chicanía, la chicanía, la chicanía, y, la chicanía, se quedó en el cárcel, Gracias.